Hermano Puertas, ¿por qué la Iglesia Católica y la Cristiana pelean entre sí? Hijo, nosotros no debemos pelear porque a paz nos ha llamado el Señor. Que ellos andan detrás de los muñequitos, nosotros detrás de la Biblia. Pero no hay razón para pelear, hay que orar por ellos para que el Señor les abra los ojos. Porque la Biblia dice que esos muñecos tienen ojo y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen pies y no caminan. Son muertos y semejantes a ellos son los que los hace y cualquiera que en ellos confíe. Ninguna religión puede cambiar. Ninguna religión puede cambiar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.